Manos arriba que llegó el maleante Subestimaron y ahora voy adelante Un maleanteo a locos que sin diamantes Siéntense alumnos que es momento de clase Vine a barrerlos en nombre de mi hip hop A dejar encendido en fuego este micro A convertir una canción en un hip, no A dejar huella y por el flow me distingo Original rap trap de la nueva para que se aferran Saben que el cobarde no va pa' la guerra Y sin tanta mierda yo no estoy jugando en primera Y aún así soy más versátil que muchos de vieja escuela Que veas como en Mex también hay un flow cabrón Sueño con que mi música se escuche entre la nación Dejaré la vara alta pa' la siguiente sesión Y mientras Liberty rompe Beatsack está en la producción Sabia no me voy, voy, voy Estoy matando esos Toys, Toys, Toys Ya están sintiendo la presión Sion, Sion, ya subió la calefacción Sion, Sion, ya están pidiendo que le baje Checa lo que traje Está de vuelta el maleante o volvió a lo de antes Rompiendo las reglas como los parlantes Suena en escenarios, también en las calles Checa lo que si pensaron que este era el final Estoy agarrando de juego su puto género musical A veces las cosas dependen de si fallas un penal Soy su jugador favorito llegando de titular Y que sorpresa, soy la única pieza que faltaba Dan tristeza, llenando sus punch con recicladas Si lo piensas, parece que no les cuesta nada Engañando a la población y yo haré que sepan sus farsas Que sencillo es engañar con el rap, ¿no? Haces que suene bonito para poder engañarnos Pero nos dimos cuenta, no pudieron disfrazarlo Yo soy el arma secreta, se le jalas o le jalo En este ritmo yo soy más cabrón No te metas con el agua que hay un tiburón Viste que hasta en mi relleno yo sueno mejor Imagina si tuviera cuatro, mijo, solo es un one shot Hey, se me alivite en el micro Sigue produciendo, sabes que es distinto La neta yo lo siento, parece que nunca pongo pretextos Cabrón, esto solo es el comienzo